A María Elena yo me tomé, siempre a poterte todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te esperaba mi corazón Y por la noche yo te soñaba, yo ya remitaba en verde mi amor Y con un beso lleno de amor, yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, esa con ella es mi ilusión María María Marta María María linda Morena María María linda Morena María María, María Elena, María María, Linda Morena María María, Linda Morena Quiero besarte tu lindo pelo Quiero besarte tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene el toco Ven a mi brazo linda morida Y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche yo te soñaba Yo ya decía mentarte mi amor Ya me retiro con mi morida Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde el dichoso siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morida 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 Para todas las María Elena de San Antonio Silva Quiero besarte tu lindo pelo Quiero besarte tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene el toco Ven a mi brazo linda morida Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche yo te soñaba Yo ya decía mentarte mi amor Ya me retiro con mi morida Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde el dichoso siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morida María, María, María Elena Y nos mueve para abajo, para abajo, para abajo, para abajo La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cintura, la cintura Seguimos Y ya estamos en la recta final, Alberto Así es que queremos agradecer A todos los amigos Del Club Equativo Ferla Oiga Yo no vengo de Colombia ni Venezuela Eso yo lo sé Yo vengo de la coruncha Desde mi barrio de San Quimán Por donde viven de sol Una chacarra también Recusado y la espinado Y todito lo ganas bien De todos los tragos ricos ¿Cuál es el que yo prefiero? Recusado y la entrezuda Porque la carapa es suda El grano de los milagros La muerte de Juventus El tramo que yo prefiero La entrezuda La carapa es suda ¿Y cómo lo bolsa mi amigo? ¿Qué es esto? Trenzuda, trenzudita Te voy a tomar todita 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 Y solo se goza En San Antonio Silva Trenzuda, trenzuda Esta es la bebida milagrosa Trenzuda, trenzuda La que le gusta Jesús Álvaro Trenzuda, trenzuda Y a Mónica también Trenzuda, trenzuda Desde Santa Rosa de Lima Trenzuda, trenzuda Raíces campiranas Trenzuda, trenzuda Así ven que se abuso ¡Oiga! Yo no vengo de Colombia Y Venezuela, eso yo lo sé Yo vengo de la currucha Nene viva Dios de San Juan Trenzuda, trenzuda Trenzuda, trenzuda Y a Mónica también Manuza verá pegado Y todito lo que va a hacer De todo lo trago rico Por eso es que yo prefiero Pero esa es mi la Trenzuda Porque en la guerra Trenzuda El trago de los milagros Los puentes de cobertos El trago que yo prefiero La Trenzuda que rapa y sudan Trenzuda, trenzudita Te voy a tomar todita 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 Toma los voces el viejito Torres La tensura que rampa y suda Ay, así te rico y sabroso Sula que rampa y suda Manfredi Morataya La tensura que rampa y suda Déjame la niña La tensura que rampa y suda De rico y sabroso La tensura que rampa y suda El tremendo sabor de la supersónica La tensura que rampa y suda Mira nomás La tensura que rampa y suda Y es que esta niña Locosa Con el sabor de la supersónica Mira nomás Uy, ay, vuelta, vuelta, vuelta Cuentecita, cuentecita, cuentecita Ay, qué rico Mira nomás, mira nomás Raíces con miras La tensura que座 Alberto y el Samos en la recta final, una calzoncita Claro que sí Carlito, el que no bailó de principio se lo perdió Pero lo bueno que ha disfrutado con la disco